Música Es una mujer que termina trabajando para el servicio doméstico de una mujer con mucho dinero Por azares del destino, porque ella no se dedica a eso, pero quiere ayudar al marido que le debe dinero a esta mujer Y termina esclavizada por la señora Le Marchand, que ella con buenas intenciones y queriendo ayudar a Hilda Le impide salir de su casa, la encierra, la aleja de su familia Y la situación que parecía ser tan poco importante se convierte en una situación de terror para Hilda Y además ella no puede hacer nada, porque esta mujer tiene guaruras, tiene un marido político, etc Entonces es el abuso de poder, la esclavitud moderna y la soledad también de la que es objeto la misma señora Le Marchand Que le provoca hacer esto ¿Lograste identificarte en algún aspecto con tu personaje? Totalmente, totalmente Yo viví en España dos años y en algún momento, porque no tenía papeles, trabajé, o sea, fui a pedir trabajo de cocinera Viví en algún momento también en Canadá y también cuidé a una señora, limpié casas, o sea, claro que me identificé Una enorme satisfacción que tanto tiempo de estar ahí macheteando, de haberme echado cuatro años de carrera de teatro De haber pasado lo que pasé cuando me fui de mi país y que me enriqueció totalmente la experiencia de vida y en otros aspectos Ay, pues qué bien que la gente empiece a saber quién soy, cuál es mi trabajo Porque eso también me ayuda a poder tener oportunidades de hacer más cosas, ¿no? Más allá de ser famosa, a mí de verdad eso no me interesa Pero la posibilidad de poder hacer muchísimas más cosas en otros lugares O cosas que de otra manera habría menos oportunidad, pues eso es lo que a mí me encanta ¿Qué significaría ganar el Ariel? Ay, pues que mi Ariel ya no va a estar solito No, pues imagínate No, pues la felicidad absoluta que para mí ya estar nominada es un premio Porque hubo muchas películas en la convocatoria, hubo muchas actrices Y estar dentro de estas cinco, que además Cassandra con quien ya había estado Vanessa que tiene una carrera tan larga Y Zela Vega y esta chica Quiñón, esa apellida Con las elegidas que no he podido verla Pero yo sé la clase de película que es Pues claro que es un privilegio Y me hace muy feliz poder estar aquí otra vez Y muy agradecida, siempre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.